Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te traen interactivo. Vamos a ver en el mes de diciembre. ¿Qué viene para ti? Con tu personita. ¿Qué viene para ti en esta relación? ¿Qué esperar? Cuando se acercan ya esos tiempos tan alegres, de unión, de familia, de amor, de comprensión, de felicidad. ¿Verdad? ¿Qué te espera a ti con esta persona? Estás atravesando una situación y quieres respuesta. ¿Verdad? ¿Quieres saber si va, esta persona va a avanzar? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, yo le voy diciendo las posiciones. Y bueno, escoger con el corazón número uno y número dos. La mariposita es la número dos y el angelito número uno. ¿Ok? Una y dos. Así que bueno, escoger con el corazón. Yo también quiero invitarles a participar. Ya hoy se cierra el ritual. Abre caminos en el amor. Ustedes pueden también pedir en lo que ustedes quieran. Lo estamos haciendo más basado en el amor porque vienen los tiempos de Navidad para abrir un poquito esos caminos, alivianar un poquito ese resentimiento, ese sentir y endulzar la situación un poquito. ¿Verdad? Para que puedan avanzar. Este, les invitamos nada más a que si quieren participar, bueno, lo pueden hacer en el Premiere. Cuando estemos pasando, en el momento de pasar ya al aire este video. Ustedes pueden participar. ¿Ok? Entrar, la información ahí se le estará dando por el interior. Yo voy a tratar de estar hoy viernes. Trataré. Tengo mucho trabajo. Pero bueno, el video ya de los rituales se harán esta noche, mañana por la mañana. Estamos nada más esperando ver si van a entrar más personas para hacer un solo video y ya. ¿Sí? Por eso no lo hemos hecho. Pero bueno, ya está el velón preparado porque el miércoles tuvo que abrirse. Este, el miércoles en la noche lo unté, lo arreglé ya y está todo listo. Nada más poner los nombres y eso se hará en el video ya para finalizar el hoy viernes. Se hace hoy viernes, pero este, se puede presentar el video mañana. ¿Ok? No necesariamente yo voy a poner el video hoy. Pero hoy se cierra. Hoy ya lo finalizo. ¿Ok? Así es que si ustedes quieren entrar, invitados, todos a participar. La información se le dará en el mismo Premiere. Este, por el interior estará ahí conmigo. Si Dios permite, dando información. ¿Ok? Así que bueno, por eso estamos haciendo este interactivo hoy. También, aparte de ayudarle con sus situaciones para que ustedes puedan también, lo que no han podido, por cualquier situación, tengan la manera como entrar. Puedan entrar. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver. Una y dos. La número uno es el angelito. A escoger con el corazón. Si no te has decidido, para el video. Páralo. Y respira. Un besito de agua. Nos ponemos cómodos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen esos guías sobre esta situación. ¿Verdad? Vamos a ver. Yo muy contenta de estar aquí, dándole siempre, tratando de darle siempre lo mejor a todos ustedes. Y bueno, deseándole siempre lo mejor. Y los invito a los nuevos también que se suscriban al canal. Si al final del video encuentran esa conexión, encuentran que conectaron, que va mucho la predicción a lo que viven. Y bueno, les invito a que sean parte también del canal. Judy, la diva del tarot aquí en YouTube. Una familia hermosa. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver. Vamos a partir en dos. Número uno y número dos. Aquí están. Estas son las dos opciones. Se le va a dar ahora un segundito para que ustedes cojan. El angelito, número uno. La mariposita, número dos. Así que bueno, vamos a poner la mariposita por aquí. Si no están listos para dar el video, ustedes saben la temática. Los consejos que se les dan. Tienen que estar relajados. Y vamos a seguir barajando. Vamos a ver. Bueno, la primera carta nos va a hablar de qué piensa el o ella de ti. ¿Qué es lo que está pensando esta persona de ti? La segunda carta es cómo está él y ella emocionalmente. ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Qué piensa y cómo se siente? La primera y la segunda carta. La tercera es cómo están esas energías para esa comunicación. ¿Esta persona lo hará? ¿Está pensando hacerlo? Ya, inmediatamente. Estamos mirando en el mes de diciembre. Puede ser al principio, a mediado o al final. Sí lo hará. ¿Verdad? En estos tiempos de, como dije, de amor, de unión, de felicidad. De tantas luces, tantas emociones. ¿Verdad? Las navidades son hermosísimas. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver. La número cuatro es cómo se siente él o ella en su vida. ¿Sí? ¿Cómo le está pasando con todas estas situaciones que tiene contigo o, verdad, en su vida en general? ¿Cómo está pasando esta persona? La número cinco, los obstáculos para la comunicación. ¿Qué es lo que se puede presentar? Para que no se dé esa comunicación. ¿Qué es lo que se puede presentar? Y las seis, resultado final. ¿Verdad? Y vamos a ver cuáles son, cuál es el potencial de que se dé este movimiento. Esta comunicación que pueda llevar a una reconciliación. Y bueno, vamos a ver, vamos a partir en dos. Y bueno, ya vamos contigo, número uno. Ángelito, vamos a ver. Mira, ¿qué piensa esta persona de ti? El diez de copas. Esta persona siente que contigo tiene todo. En lo espiritual, en lo emocional. El diez de copa es la carta. Vamos a bajar un poquito para que ustedes vean más sus cartas. Ahí. El diez de copa habla de la familia, del amor, de la unión, de las relaciones fuertes, relaciones con lazos. Donde pueden haber familias, donde pueden haber hijos, donde pueden haber relaciones que vienen de tiempo, raíces. ¿Verdad? Y esta persona siente esa conexión. Y es muy fuerte. Y esta persona realmente valora esto. Está pensando mucho en todas estas cosas. Tal vez lo que ustedes han vivido, lo que han enfrentado juntos, lo que está dividiendo ahora esta relación. ¿Cómo está él y ella emocionalmente? ¿Cómo se siente? El nueve de oros. Mira. Siente que quiere alcanzar esa plenitud. Esta persona tiene esa fe, esa esperanza de que las cosas se puedan solucionar. Piensa que ustedes han vivido muchas cosas que no son fáciles solamente de quitar del camino. ¿Verdad? Nada más de ignorar y ya. Sabe que ustedes tienen una relación fuerte, donde ustedes han recogido frutos, donde ustedes han logrado muchas cosas juntos. Y eso le da como esa certeza a esta persona mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, de que todavía aquí hay una base fuerte en esta relación. En otras palabras, esta persona está segura o segura de que las cosas pueden solucionarse. Tiene esa fe de que las cosas pueden avanzar y que se pueden sí solucionar. ¿Verdad? ¿Qué habrá? Comunicación, avance. ¿Qué está pensando esta persona hacer sobre esto? Mira. El mundo. La comunicación llega porque llega. Aquí vienen avances en la comunicación. Personas tal vez que viven lejos, encuentros, planes para un encuentro. El mundo habla de situaciones de lejos, situaciones de destino, situaciones que se tienen que dar. Vamos a bajar un poquito para que ustedes vean sus cartas. Diez de copa, nueve de oros y diez de... Diez... El mundo, perdón. El mundo. El mundo es lo lejano, el avance, el logro, lo que se logra, lo que viene de destino. Conexiones también que vienen de destino. Vamos a ver ahora cómo se siente esta persona con todo esto. ¿Verdad? Él o ella en sus situaciones. Cómo le está afectando esta situación contigo en su vida personal. Mira, el colgado. Esta persona no está bien. Esta persona así está. De cabeza. Está esperando. Tiene su fe. Tiene sus situaciones de que sabe lo que han vivido. ¿Verdad? Tiene esa esperanza de que las cosas se den por lo que han vivido, por las cosas, por la base que han construido. Pero realmente esta persona no se siente bien. Esta persona, hay días que no quiere levantarse. Hay días que no quiere estar. No siente. No siente cómo estar. No se siente de ninguna manera. ¿Verdad? Aquí es la... Los obstáculos. El tres de bastos. Parece que aquí hay un obstáculo en la comunicación. Hay como algo ahí en... Hay algo aquí que está bloqueando la comunicación en sí. Puede ser bloqueo de las redes sociales, bloqueos en los celulares. Puede ser que hay algo, ¿verdad? En los planes que se quieren dar, pero hay algo que lo está parando. Los planes están estancados, están parados. El tres de bastos es hacer planes, lograr, lanzarse, mirar hacia, proyectarse, ¿verdad? Eso está bloqueado. Entonces, me habla también de los bastos. Hay algo ahí que está bloqueando la comunicación. Tal vez la otra persona muy cerrada, no querer hablar. Ustedes sabrán, ¿verdad? El resultado. Lo que viene, sí o sí. El ocho de oros. El ocho de oro es que aquí se va a estar trabajando en esta relación aquí en maestoria. Aquí hay más. Aquí hay más historia. ¿Ok? Ustedes tienen más. Y el rey de espada, ¿qué hay una frialdad? Aquí hay un signo aire fuertísimo. Pensando mucho, valorando mucho las cosas. Poniendo las cosas en una balanza. Pensando mucho. Muy frío o muy fría en sus pensamientos. ¿Verdad? Y son situaciones, el tres de copas, que se ha dado por situaciones que se han entrado en la relación. Se han dejado meter situaciones en la relación. ¿Ok? Causando mucho dolor, lágrimas. El tres de oro y el tres de copas. Aquí hubieron traiciones, mentiras que pasaron en el pasado y salieron a la luz. Y esto provocó un distanciamiento, una frialdad en uno de ustedes. Tú sabrás. ¿Ok? Un signo aire fuerte de espalda. ¿Ok? Pero pueden, las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque es una relación que trae conexiones. Es una relación que es fuerte. Tiene una base fuerte. Es una relación donde el sentimiento prevalece. Es decir, está sobre todo. ¿Sí? Esta persona no se siente bien. Y esta persona siente un cierto bloqueo. Puede ser en que aquí haya alguien que esté dando la espalda, que esté bloqueando. Ustedes sabrán un signo aire fuertísimo. Muy fuerte. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice el oráculo de la voz. ¿Verdad? Sí vienen comunicaciones. Hay un bloqueo aquí, pero ustedes logran. Vamos a sacar otra cartita aquí. Para ver más. El ocho de oros es el trabajar. ¿Verdad? Los enamorados. Ustedes sí van a lograr esta relación. La unión. Vuelven otra vez a re... Bueno, a un renacer. Un renacer. Esa unión vuelve otra vez. Los enamorados por el sentimiento. Conexiones de vidas pasadas. De destino. ¿Ok? Así es que es una relación súper fuerte. Tiene una base muy sólida. Así es que, bueno. Yo digo que sí. Hay una comunicación. Viene un avance y es pronto. Yo diría que yo esperaría después de tres. Puede ser tres días, tres semanas. Yo no creo que sean tres meses porque estamos mirando diciembre. Así es que, bueno. Vamos a ver. Así es que un tres. Puede ser el tres mañana. ¿Ok? Hay un bloqueo ahora mismo. Hay algo estancado. Los planes. Algo hay ahí. Pero bueno. Ustedes van a lograr. Aquí te sale la envidia. Mira. Situaciones. Personas que se han metido. Mencioné esto aquí. ¿Verdad? Donde sale el rey de espada. ¿Verdad? Donde sale el tres de copas. Personas que se han metido. Terceras situaciones que se han entrado. Causando cuchillos en el corazón. Dolor. Tristeza. ¿Verdad? Mucho sufrir. Aquí no se midió el daño. Se actuó de una manera injusta. ¿Verdad? Y aquí eso es lo que está pasando ahora. Que hay una persona muy fría. Pensando mucho. ¿Verdad? Y deseando darle espalda a todo. Pero bueno. El amor está ahí. Te salen los enamorados. Sale el mundo como la comunicación. Se abre esa comunicación. El avance. Logros. ¿Ok? Vamos a sacar otra carta. Ahí te salió la envidia. Cuidado. Cuidado. Cuiden sus relaciones. No permitan. No permitan que se dañen por terceras personas. Que tienen odio. Que son personas malintencionadas. Personas que son frustradas. Que no son felices. Y no quieren ver al otro feliz. Sean ustedes inteligentes. Y trabajen mutuamente en la relación. Abran ese sentimiento otra vez. Una relación con una base muy bonita. Y aquí sale empatía. Empatía. ¿Ok? Tener empatía. Pensar en lo que el otro puede estar pasando. Y dejar orgullos. El ego. A un lado. ¿Verdad? Y pensar. ¿Qué tanto le echo yo a esta persona para que esté así? ¿Qué tanto he sufrido? ¿Qué le he causado yo para que esta persona me esté dando la espalda y no quiera saber de mí? Y trabajar en eso y hablar. ¿Verdad? A veces tenemos simplemente que bajar la cabeza y dejar que no den un cachetazo de un lado. ¿Verdad? Porque hemos fallado y hemos cometido errores. Yo digo así, pero ustedes entienden. No es que se vayan a pegar. No. Yo no. Yo lo hablo de una manera. Es voltear la cara para que. ¿Verdad? A veces hay que hacer eso. Es ser humilde. Bajar la cabeza y reconocer. Reconocer. Aquí es. Lo quiero aclarar. Porque lo dije. Porque es un decir. Pero no. Aquí no se alimentan las situaciones. Violencia. De violencia no. ¿Ok? No. Negativo. En mi canal no. Aquí se solucionan las cosas con amor. Con mucha ternura. ¿Ok? Así que quiero aclarar eso. Esto es un decir. Poner la otra. Yo estoy segura que ustedes lo han escuchado también. ¿Ok? Solo quiero aclararlo. No. Aquí en mi canal no. Ni en mi vida ni en. No. Negativo. Negativo. ¿Ok? No te preocupes. Mira. No te preocupes porque vienen avances. La comunicación llega. Depende de ustedes lo que ustedes quieren dar. Aportar a esta relación. ¿Ok? Aflojar un poquito. Si eres tú que te sientes así. O la otra persona entenderse. Tener empatía uno al otro. Apoyarse. Porque hay muchos sentimientos. Aquí hay mucho que dar. Mucho que recibir. Muy bonita tu tirada. ¿Ok? Vamos a ver ahora que te dice el oráculo de Everyday Witch. Vamos a ver que te dice a ti el oráculo Everyday Witch. A las personas que escogieron el angelito. La número uno. Vamos a ver. A ver. A ver. Ay Dios mío. Aquí te dicen. Seasonal Harvest. Mira. En esta estación. En esta estación. En este tiempo. En las navidades. En esta época tan bonita. Recoges frutos. Vas a recoger lo que has sembrado. ¿Ok? Si algo vivieron hermoso. Si esa base que yo veo aquí con el 10 de copas. Cómo se siente esta persona. Que se siente tan conectado contigo en lo emocional. En lo que han vivido. En lo que han atravesado juntos. Esa base que ya han forjado. Que ya han construido. ¿Verdad? Ustedes van a recoger. Van a recoger esos frutos. Solo estar de frente. Muy de frente uno al otro. ¿Ok? Para fortalecer ese vínculo otra vez. Porque el sentimiento está. El querer está. ¿Ok? Así que muy bonita tu carta. Ay, Dios mío. Número uno. Bueno, vamos a ver ahora. Nos vamos con la mariposita. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Voy a poner por aquí. Y vamos a buscar las cartitas por aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. Esta la vamos a poner por aquí. Vamos a continuar. Vamos a ponerla así. Bueno, vamos a ver. A pensar en esta situación, en la persona. Vamos a ver qué te viene en el mes de diciembre. Cuando son estos tiempos tan hermosos de familias, de amor, de unión, de felicidad, de celebraciones, de luces, de pachanga, de bailadera. Mira, ¿qué viene para ti con esta personita? Piensen en su persona y en la situación que están viviendo. Vamos a ver. A San Miguel Arcángel, a sus crías que pongan esas cartas donde van. Bueno, la primera, vamos a partir en dos. ¿Cómo se siente esta persona? No. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de ti? Esta personita tuya, ¿qué está pensando? Mira. Cambios. Esta persona piensa que deben de hacer cambios. Quiere hacer cambios. Quiere trabajar en los cambios. Está pensando en esos cambios. Eso es lo que está en el pensamiento de esta persona. ¿Verdad? ¿Qué cambios? Está pensando en algunos cambios. Vamos a ver. La otra carta es, ¿cómo está él o ella? ¿Cómo se siente? ¿Acerca de ti? ¿Qué piensa? ¿Qué siente acerca de ti? ¿Verdad? En este momento. El siete de bastos. Bueno, que hay una situación aquí que se debe de cuidar. ¿Verdad? Está a la defensiva. En una situación es como que se está cuidando de algo, de algo que ha pasado. Está como a la defensiva. ¿Verdad? El siete de bastos. Emociones muy altas ahora mismo. Las energías están por las nubes. ¿Verdad? Vamos a ver la comunicación. Si va a haber o no comunicación. El seis de espada. Ok. Hay un bloqueo. Ok. Para esa comunicación. Hay un bloqueo en la comunicación. Se tiene todavía. Se quiere avanzar. Pero las espadas están todavía muy fuertes. ¿Verdad? Aquí parece que han habido mucho daño. De ambos lados. Se ha herido mucho. Se ha dañado mucho ya la relación. ¿Verdad? Y esta es una carta negativa en la comunicación. Es decir, esta persona sí quiere buscar su felicidad. Pero las espadas están, es como el miedo, como no saber qué va a encontrar si tú no le contestas. Es como el miedo, las dudas, las cosas están muy altas en este momento. ¿Cómo está esta persona en su vida? ¿Cómo está? ¿Qué está atravesando en este momento? Después que está pasando todo lo que está pasando contigo en esta situación. Siete de copas. Tiene muchas situaciones ahorita. Muchas, muchas cosas. Esta es una persona que está sumamente metido en muchas cosas a la vez. Sí, está bregando con situaciones de familia, de casa, de trabajo, que esto, que lo otro. Y tiene muchas situaciones que le importan. Son cosas que le importan porque son cosas de, le salen copas, siete de copas. Son cosas que sí le importan, pero son muchas a la vez. Lo que quiere decir que esta persona puede ser que esté en diferentes situaciones, ¿ok? Bregando, lidiando con diferentes cosas. El bloqueo para que esta comunicación se pueda dar. El cinco de bastos, los pleitos. Tiene miedo de un pleito, de una discusión, de que las cosas se pongan peor, de que las cosas se vayan de las manos, ¿verdad? Si ahora están mal, de que las cosas se salgan totalmente del carril, de donde deben de estar, ¿verdad? Y, bueno, eso es el bloqueo. Las emociones muy altas se sienten todavía. Parece que estas situaciones están muy frescas, ¿sí? Resultado. ¿Qué viene en diciembre para ti con esta persona? El tres de oro, mira. Yo pienso que aquí vienen unos arreglos. Yo pienso que pueden venir aquí un cambio. Pueden venir situaciones donde ambos lleguen al punto medio. ¿Saben cuál es el punto medio, verdad? El balance. Donde ambos pongan de su parte. Y cuando vean que ya el tiempo va avanzando y que diciembre y que todo el mundo contento, ambos se lancen a eso. A una comunicación o a un, me voy a lanzar, voy a ver que lo que viene, que viene. Mira, y tú terminas logrando la emperatriz. Logras esta comunicación. Estamos mirando el avance, la comunicación en diciembre con esta persona especial. Y sales tú, tú que me estás mirando en tu carta, demostrándote tranquilo, tranquila, feliz, complacido o complacida. Es como que te llegues a suerte y disfrutas. Disfruta tu alrededor, tu ambiente, te sientes pleno, plena. Quiere decir que logras esa comunicación. Verdad, si estás aquí y eso es tú lo que andas buscando, logras. Yo pienso que van a haber obstáculos. Esta persona tiene muchas inseguridades con el seis de espada. No sabe tu reacción, no sabe lo que esperar. Verdad, y el bloqueo está en el pleito. No sabe cómo tú vas a reaccionar, si vas a pelear más, si las cosas se pueden empeorar. Y ahí está el problema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles y los guías con el oráculo de la voz. Vamos a ver ese consejo. Muy bonita. Te salen avances, ¿verdad? Es decir, sale esta carta. El tres de oro me habla de unión, contrato, de llegar a acuerdos, ¿verdad? Y yo pienso que se encuentran en el punto medio, porque es un tres, el tres de oro. Quiere decir que ambos ponen de su parte para lograr esta conexión, ¿verdad? Ese puntito del medio es que lo va a unir a ustedes. Uno, dos y tres. El puntito del medio le va a unir el tres de oro, donde llega esa estabilidad, donde llega ese me lanzo y voy a ver, no me va a importar. Prefiero lanzarme y no pasar mi diciembre sin ti, ¿verdad? Esa es la proyección que veo aquí, lo que siento. Vamos a ver qué te dicen esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Verbo creador. Mira, aquí se está pensando mucho en esa comunicación. Ok, si se debe de dar o no. Eso es lo que está pasando aquí en este momento. La confusión de que si se debe de dar o no. Y es como una misión. Es saber que en eso es como que podemos lograr o no. No, es como que estamos ahí tambaleándonos de un lado a otro. Y bueno, aquí te dice creatividad. Mira, se van a ser creativos, ambos. Porque van a encontrar ese punto medio de la comunicación para el avance. Eso no es para ti. Vamos a ver qué no es para ti. Te están diciendo que algo no es para ti. No te están diciendo esa persona no es para ti. Algo no es para ti. Vamos a ver qué es. Mira, la plenitud. Que no te limites. Que pienses en grande. Que no te limites en que esta persona tal vez tenga miedo de hablarte. O que tú tengas miedo de saber lo que viene. En que las cosas tal vez no van a funcionar. En los bloqueos, en lo negativo. Que te salió no es para ti. Suelta. Suelta lo negativo. Mira, te viene la plenitud. Con esto cierras. Ya. Ahí está. Yo digo que sí. Yo veo que en esta relación, por más que ustedes vean que las cosas se pongan difícil. Y que están las cosas muy altas, las energías muy calientes. Y bueno, mira. Y te voy a decir algo. Esta persona te trae lo máximo a tu vida. Tú sientes todo con esta persona. Aquí es donde yo digo la plenitud. Es una de las cartas de este oráculo que a mí más me encanta. Porque es todo. Es todo. Abarca todo. La plenitud es todo. Lo máximo. Lo máximo que se pueda alcanzar. La plenitud. ¿Sí? Así es que te esperan cosas muy bonitas con esta persona. Vamos a echarle ganas a resolver esas situaciones. A luchar por el amor, por el sentimiento, por la felicidad. En tiempos tan lindos de celebraciones, de amor, de felicidad. ¿Ok? Abrirnos a la posibilidad, a mantener esas energías altas, pero de una manera bonita, positiva. Vamos a ver qué te dice aquí a ti el oráculo de Everyday Witch. ¿Qué te dice? Mira. Give love. Hablé de dar amor. El amor les va a unir. El amor les unirá a ustedes. Les dará esa proyección a ambos para que se lancen a esto. Yo digo que sí. Aunque sea el último día de diciembre, pero aquí hay una comunicación. Aquí hay un avance. Y es un avance súper importante porque abrirá las puertas para una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Y aquí terminas con plant the seeds. Mira. Ustedes van a empezar. Un nuevo comienzo. Ustedes van a empezar a sembrar para cosechar. Es una relación que necesita empezar de cero. Y es una relación que necesita empezar de cero. Prometerse de cero. Dar de cero. Pero dar con el pie derecho empezar. Que no hayan bloqueos. Que no hayan dudas. Empezar de cero lo que quiere decir es fresco. ¿Verdad? Un nuevo comienzo. Dejar el pasado que dañó atrás. Y dar siempre lo mejor para poder alcanzar eso mismo. Lo mejor. Se siembra lo que se cosecha. Se cosecha lo que se siembra. Los quiero mucho. Así que cosechar cosas. Sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. Si siembras maíz, vas a cosechar maíz. Vas a recibir esos frutos. ¿Verdad? Si es bueno lo que siembras. Eso mismo vas a recibir. Así va a ser tu cosecha. Hermosa. ¿Ok? Buena. Así es que bueno. ¿Qué te puedo decir? Nada. Que trabajen en la relación. Que les deseo que en este mes todo se les resuelva. Que todo vaya para mejor y para bien. Y que si es para ustedes esta felicidad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que así sea. Y que se le abran esas puertas. Esa comunicación. Que yo veo que sí. Puede ser que se le ponga un poquito difícil la cosa. Y ustedes como que. Pero no. Manténgan la fe alta. Porque yo veo que sí. Yo veo que aquí vienen comunicaciones importantes. Donde viene ese nuevo comienzo. ¿Ok? Así es que bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Aquí vamos en el premier. ¿Verdad? Entren en sus chats. Entren en sus rituales. Y ya hoy los cierro. Y mañana reciben. Si no hoy en la noche. Mañana reciben su video. Ok. Aquí en YouTube. Así es que bueno. Los quiero mucho. Mucha fe. Los adoro. Dios me lo bendiga. Que Dios bendiga esas relaciones. Que se abran esas comunicaciones. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Un beso. Un abrazo. Los quiero mucho. Y hasta la próxima.